Los casos de COVID-19 vuelven a bajar este martes en la isla de Lanzarote, ya que aunque se suman seis nuevos casos, se han notificado también 13 altas médicas, por lo que el total de activos se sitúa en 88 personas. En las últimas 24 horas se realizaron 226 PCR. En lo que se refiere a la incidencia acumulada, se sitúa en 31 casos por cada 100.000 habitantes a los 7 días, y en 87 a los 14. En cuanto al número de casos que se han producido desde que se iniciara la pandemia en marzo de 2020, asciende ya a 5.650. Se han notificado un total de 5.513 altas médicas y se han producido 49 fallecimientos.